Estamos en la gallera de Jason Markle en Alabama muy famoso por sus Lazy y pues tiene ojiros ahorita vamos a ver que es lo que mas tiene pero por lo menos estamos mirando a los Lazy que es su fuerte de el, unos gallos muy competitivos, sanos ahí alcanzamos a ver un girito, desconozco la linea que linea de giro sean pero con el venimos casi mas por los Lazy y aqui estan unos retintones que queremos ver aqui podemos apreciar uno, estan en plena pelecha no se ven tan vistosos pero de que son buenos son buenos es el segundo año que regresamos tambien aqui con el podemos ver mas, ahorita voy a seguir grabando otra parte donde tienen los animales les voy a mostrar un Lazy tambien que esta aqui muy buenos estos Lazy, muy recomendados la verdad que no le pide nada a ningun gallo, muy completos tambien, muy liberales aqui tenemos otro Lazy aqui tenemos otro Lazy este Lazy retinto esta muy hermoso este Lazy retinto esta muy hermoso ven una mas, creciendo una chulada de Lazy estos son los Lazy de Jason Markle estos son los Lazy de Jason Markle voy a tomar otra toma de otro para que vean que estan muy parejitos los animales muy despigados tambien no son enanos son animales muy, muy buenos aqui esta otro esto tiene muy buena actitud tambien este gallo unos animalazos que tiene este señor saludos este video para, para Sunset Farm de las galleras que se estan visitando aqui en Alabama, ahora estamos en Alabama voy a mostrar un giro que anda por ahi que anda un pequeño girito giros pata amarilla ahora, vuelvo a repetir desconozco que linea sean pero son unos giros patas amarillas aqui venimos por los Lazy que son su fuerte de el algo que, de lo que nos gusta mucho aqui esta otro Lazy retinto nomas vean como se encuentran los animales sanos saludo para el amigo Miguel Méndez que el ya tiene de estos y pues a Sebastián Carrillo también que ya los tiene ahi esta Miguelon para que veas los animales como los tiene aqui Jason sus Lazy saludos